La Galería Mayoral de Londres presenta una exposición inspirada en el pabellón español de 1937 de París, en la que los artistas Pablo Picasso, Joan Miró y Alexander Calder presentaron obras maestras. Al Revolucionarios conmemora el 80 aniversario del pabellón con un homenaje a los artistas que representaron al gobierno republicano durante la guerra civil española. Picasso presentó el famoso Guernica, que refleja el horror de los bombardeos del pueblo vasco de abril de 1937. La muestra incluye pinturas y cerámicas del reconocido pintor español. Una pared exhibe una copia en blanco y negro de la desaparecida pintura de Miró, El Segador, de 1937. Entretanto, el artista estadounidense Alexander Calder presentó la escultura La Fuente de Mercurio y el español Julio González, Montserrat gritando. La exposición emula la atmósfera del pabellón de España con las pinturas de Picasso, Cabeza de Mujer y de Miró, Metamorfosis. En el centro de la galería se encuentra una escultura de Calder que recuerda la obra comisionada para el pabellón de 1937. Un video de la Expo de París proyecta un instrumento de propaganda de la República que logró reunir a importantes artistas del siglo XX. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.